Conoceremos un poco más de la banda nacional de rock, Ludo. Nuestro primer video nos llevó a estar más de 14 veces en el top 10 de MTV. Soy Pamela Rodríguez y estoy aquí en Metrópolis. No se pierden la entrevista que me echó Fátima sobre el nuevo videoclip de Mantra. Y una nota con lo que será el décimo festival internacional de jóvenes bailarines. Metrópolis, este miércoles a las 5 y 30 de la tarde, por TV Perú. Mucho más que ver.